hola hola qué tal cómo están todos y todas ustedes amigos y amigas te doy la bienvenida a este canal iciter de moda fíjate que me encuentro aquí en esta tienda de soriana porque tiene muchas ofertas mira por julio regalado tiene ofertas en los abarrotes mira tres cafés por dos o sea te llevas tres y pagas dos el mes café y la verdad pues es uno de los cafés también que salen muy buenos tiene ofertas del 70% en la ropa para toda la familia y tiene muchas ofertas también en las croquetas para perros todo bueno soriana ahorita está con sus ofertas de julio regalado también tiene ofertas en los licores que también te da tres por dos o sea compras 3 y paga solo 2 y está dando pues y bien barato así los abarrotes los licores tiene muchas cosas en oferta el soriana por julio regalado también tiene ofertas en toda la papelería todo lo que quieras comprar de papelería aquí encuentras ofertas de dos por uno o sea que te llevas dos pagas solo uno mira 29 90 los cuadernos si te llevas dos te saldría pues podría decirse que en 15 pesos cada uno son de varias marcas pero aquí la marca escribe pues es una de las mejores tiene muchos también descuentos en el jabón en los chococrispis en el jabón líquido jabón en polvo mira el chococrispis tiene el 70% de descuento de que loco conviene ahorita verdad pues si armar bien la despensa porque la verdad pues si va a salir mucho más económica mucho más barata el comprar aquí ahorita con las ofertas de soriana mire el salvo en líquido 30 pesos 30 pesos 30 con 90 centavos también el hace 3 por 2 tiene varios paquetes aquí estos son pues de aproximadamente 3 kilos con 564 gramos te llevas 3 y sólo pagas 2 tiene también ofertas en la línea blanca mira el refrigerador este mini refrigerador en tan solo 3 mil pesos que es pues un frigo bar verdad tiene también descuentos en diferentes tamaños de los refrigeradores por si te hace falta verdad un refrigerador pues aquí vas a encontrar pues si un refrigerador a buen precio y tiene también un 20% en las parrillas de gas para aprovechar verdad si uno quiere ahorrar pues aquí puede venir uno a comprar y todo nos va a salir pues si más económico más barato mira también tiene en los desodorantes el 3 por 2 en todos los vinos y licores también tiene el 3 por 2 y aquí hay muchas marcas que pues si hay que también si a ti te gusta el licor el alcohol o lo que sea aquí también puedes encontrar descuentos mira también el bolt te sale 3 por 2 3 por 31 peso y como te digo si te gustan estas bebidas energizantes pues aquí vas a encontrar pues si estas bebidas a buen precio también tiene descuento de 3 por 2 en el papel aluminio que la verdad pues si el papel aluminio es muy útil en el hogar ya sea para ponerlo en la estufa o para guardar cualquier alimento y tiene pues si también el descuento de 3 por 2 en el aluminio en Soriana ahorita tiene si muchos descuentos mira como por ejemplo el jabón persil en 26.90 si te llevas 3 por 2 o sea que también sale barato el blanqueador también está a 3 por 2 y sería 3 por 23 pesos o sea comprando ya las tres piezas pues sale más económico mira toda el área de papelería tiene oferta 2 por 1 y tiene muchos cuadernos aquí que ya hicieron pues un desacomodadero ya está todo el cuaderno desacomodado porque como está la oferta pues hay que escoger qué portada te gusta verdad mira todo esto que es papelería está al 2 por 1 mira qué bonitas mochilas tienen aquí en Soriana también está dando el 25% en juguetes aquí en el área de juguetería también tiene pues si el 25% en juguetes o sea que Soriana ahorita si está pues en toda la tienda tiene muchas ofertas también tiene descuentos en varios departamentos como son estos juguetes que tienen el 25% de descuento por ahí si quieres consentir al pequeño de la casa pues sí comprándole un carrito que además te va a salir mucho más económico a ese niño que se portó pues si bien regalarle un carrito de estos que son de buena calidad son de marca y también tiene descuentos también en la todo lo que es los productos de bimbo mira tiene 3 por 2 te llevas 3 paquetes y solamente pagas 2 conviene ahorita porque bueno este pan si se ocupa para desayunar o para cenar o para cuando tiene uno hambre y como te digo mira los energetizantes también y también en las botanas tiene en las botanas también tiene descuento 4 por 3 o sea es más te llevas 4 y solo pagas 3 en las botanas aquí pues si Soriana ahorita con este julio regalado pues está ofreciendo muchas ofertas todos los abarrotes pues si salen más económicos más baratos para ahorrar verdad nosotros que ocupamos todos estos productos en la cocina o también para la limpieza del hogar aquí uno encuentra pues si en Soriana ahorita que está echando pues las ofertas de julio regalado todo va a encontrar uno pues más económico o lo va a comprar uno más barato todos los productos ahorita pues si entra uno a Soriana y desde la entrada empiezan los productos baratos los descuentos las ofertas ve uno todo lo que tiene ya en oferta también vas a encontrar en el departamento o en el área de dulcería pues también oferta de 3 por 2 llévate 3 bolsitas y solamente paga 2 y que la verdad también va a salir más económico igual así sirve hasta para hacer negocio ahorita comprar aquí en Soriana también tiene el aceite muy económico que también pues si el aceite lo ocupamos mucho para el hogar para hacer la comida y aquí lo vas a encontrar también muy económico muy barato el arroz también está en oferta como te digo muchos abarrotes muchos productos tiene Soriana también los aceites tiene descuento este tiene el 70% de descuento este aceite que es capullo es aceite pues si también de calidad que uno también puede aprovechar verdad si uno quiere un buen aceite y también vas a encontrar pues promociones ofertas en las motos pues te agradezco por ver el vídeo suscríbete nos vemos hasta la próxima